¡Ja, ja, 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 ja! Corazón, de tu rojo se desarma, no lo puedo ni coser, un alfiler me tiene el alma. Sin querer, despacito se me arma, hasta volver. Quiero una caja de besos y tiempo para llorar. Quiero ser bailarina de una cajita musical, de tu negro y de parcer. Corazón, de tu rojo se desarma, no lo quiero detener. Hoy te suelto las amarras. Llévame, si no es conmigo vos, ¿quién andará? No lo sé. Quiero una caja de besos y tiempo para llorar. Quiero ser bailarina de una cajita musical, de tu negro y de parcer. Quiero ser bailarina de una cajita musical, de tu negro y de parcer. Quiero ser bailarina de una cajita musical, de tu beweja. Quiero ser bailarina de una cajita musical, de tu cabezas. Gracias.